Los trabajos de excavación arqueológica en el patio de los Naranjos de la Mezquita Catedral de Córdoba... ...están arrojando resultados sorprendentes. Uno de ellos es que se trata del mayor de los complejos episcopales... ...de la época tardoantigua hallados en Hispania... ...lo que refleja la repercusión de la ciudad cordobesa en dicha época. Lo que hemos documentado ha sido un edificio del siglo IV... ...una gran habitación del siglo IV, hecha en sillería, muy potente... ...que cuando se construye todo el complejo... ...o esta parte del complejo episcopal o del complejo arquitectónico... ...en el siglo V se integra en ese edificio. Esas fases del siglo V y del siglo VI las documentamos en las fases de excavación anteriores... ...y ahora también hemos podido documentar una fase más tardía. Es el resultado de los trabajos realizados en los últimos 12 meses... ...en otra parcela del patio de los Naranjos... ...ubicada más al oeste que la anterior, la cual ya se encuentra cerrada... ...y se da constancia de lo que se conocía... ...que era un gran conjunto de representación del obispo como gran autoridad. Con su basílica episcopal, las bautismales, la incorporación de nuevos miembros... ...a la comunidad religiosa con un batisterio y las civiles, económicas, protocolarias... ...con un espacio en el que el obispo realiza esas funciones. Nosotros pensamos que aquí lo que tenemos es uno de esos espacios públicos... ...un espacio de representación, de actividades civiles del obispo. A partir de entonces se pasaría a analizar estructuras no excavadas... ...por Félix Hernández hace casi un siglo... ...lo que arrojaría más información sobre los antecedentes del conjunto monumental.